Pesí, Pesí, Pesícola, Pesí No me hace nada, ¿ya ves? Shhh shhh Mira, mira, mira Ahora sí me los voy a putear a todos, hijos de la chingada Y de qué te sirve estar vivo, si estás bien pinche pendejo Se llama Xperia Que pendejo, 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 pendejo Oye hermano, es un casto ¡¿Quién lo tiró?! ¡Que te me acorre! ¡Hasta luego! No cabe duda que es un estúpido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!